Pasa el tiempo y yo sigo aquí Un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona Pasa el tiempo y yo sigo aquí Un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona Y yo no he cambiado Por más dinero, por más mujeres que la envía no vive Con nosotros se muere y yo no he cambiado Por más dinero, por más mujeres que la envía no vive Con nosotros se muere El tiempo pasa, pasa y no se detiene Ya me estoy poniendo viejo y ayer era un nene Los problemas van y vienen Pero esto es lo que me entretiene Y yo, con mi Dios, siempre estoy agradecido Por todo lo que he logrado y he vivido Por todo lo que he llorado, por todo lo que he reído Por los hermanos que están y todos los que se han ido Ey, que desde el cielo me vigilan Momentos que el alma te mutila Aquí estamos activos, vos nunca lo olvides Y espero que si puedes nos cuides, ¿por qué? Ey, y espero que si puedes nos cuides, ¿por qué? Ey, y espero que si puedes nos cuides, ¿por qué? Ey, ey, ey Siempre andamos en el oseo Las máquinas de museo Las paseo, ¿por qué? La calle te revela Ey, nos cuidamos de lo feo Poder, oye ese fronteo Aquí no lo veo Ey, tú dices que le metes cabrón Ya digo que eres un mamón Ey, tú no sales conmigo ni en mi peor día Y ni me pego pa' la portería Diablo, qué mala puntería Tengo todos los sabores Una heladería Y mi nombre otra vez sin despegar en la lotería Moviéndome, ey Como el versón se movía Del privado, del porche Chuga el día, los panches Qué perreo, flow donche Con bandana, los planches Ey, y no Me hicieron ni media Ray Rice Mira a las estrellas Ey, lo tuyo es cooperar y hacer muchas querellas Chota Los mille cultural Ey, y abrir muchas botellas Eh, 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 eh Hay que andar con cautela Fuego, 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 fuego La calle te que pela Siempre andamos en el oseo Las máquinas de museo Las paseo, ¿por qué? La calle te que pela Nos cuidamos de lo feo Va de espaya, se fronteo Aquí no los veo La calle te que pela Va de espaya y sea Hij se mueve ¡Veo money, psuv! Ah, oo, oo Ey, ey, ey Ey Ey, ey Bad Bunny spoke ¡Boo!